Buenos días a todos, soy Gabriel Sánchez Pérez y antes de comenzar con mi curso sobre gravedad cuántica de lazos os voy a hablar un poco de mí, aunque quizá alguno de vosotros ya me conozcáis, pues llevo yendo varios años ya a la SEMF, tanto como oyente como ponente. Desde el año pasado soy graduado en física por la Universidad de Salamanca y este año he cursado un máster en física teórica en el Instituto de Física Teórica, que es un centro mixto entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Además, durante el pasado año he disfrutado de una beca JAE en el Instituto de Estructura de la Materia del CSIC bajo la supervisión de Guillermo Antonio Mena Marugán, donde espero poder doctorarme. Descubrí la SEMF hace ya cinco años y he asistido tres veces de oyente a la escuela de verano durante la carrera. El año pasado además ofrecí un curso sobre el formalismo hamiltoniano de la relatividad general, que además fue mi proyecto de fin de grado. El curso que ofrezco este año espera poder ser una continuación desde el año pasado, aunque no es necesario ningún requisito previo más que alguna noción básica de mecánica cuántica y de relatividad general. Dicho esto, vamos a comenzar con una introducción al curso. Espero que lo disfrutéis. La gravedad cuántica de lazos, o loop quantum gravity, es una de las propuestas como teorías de gravedad cuántica. Se trata de un intento de cuantización canónica y no perturbativa de la relatividad general a partir de su formalismo 3 más 1 o formalismo ADM. Para los que hayáis estado en la escuela el año pasado, recordaréis una charla sobre dicho formalismo que impartí. Para ello, emplea técnicas similares a las teorías de Jan Mills, donde las variables fundamentales del espacio de fase son las holonomías de la conexión de Aztekar-Barbero y los flujos de la triada densitizada. Desde sus inicios ha habido grandes avances en el campo, y el detalle más importante que falta para completar el programa de cuantización es la implementación de una ligadura hamiltoniana con buen límite semiclásico. Pese a ello, en los últimos años se han estudiado sistemas con grandes simetrías, como modelos cosmológicos, dando lugar a la denominada cosmología cuántica de lazos, o loop quantum cosmology. Dicha teoría particulariza las técnicas de la loop quantum gravity a espacios-tiempos cosmológicos más sencillos de estudiar. Además, en los últimos años se han estudiado perturbaciones en torno a un fondo homogéneo que permiten de algún modo extraer predicciones físicas en determinados escenarios, tales como el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas. La relatividad general y la mecánica cuántica son los dos pilares fundamentales sobre los que se sustenta la física teórica moderna. Por un lado, la relatividad general describe con gran detalle el comportamiento de las partículas masivas en presencia de un campo gravitatorio, y esto lo hace de forma puramente geométrica. Es una teoría covariante que en términos de un formalismo 3 más 1 puede entenderse en la existencia de tres ligaduras de difimorfismos y una ligadura hamiltoniana o también llamada ligadura escalar. Por otro lado, la mecánica cuántica describe la naturaleza de forma probabilística incorporando de forma fundamental el principio de incertidumbre. Cuando combinamos la relatividad especial con la teoría cuántica, la teoría cuántica de campos que resulta es capaz de explicar las otras tres interacciones fundamentales de la naturaleza aparte de la gravedad, que son el electromagnetismo, las interacciones fuerte y la débil. En efecto, el modelo estándar es una teoría cuántica de campos y de hecho es la teoría más precisa de la historia de la ciencia. Sin embargo, la mera presencia de materia en nuestro universo nos obliga a abandonar la idea de que vivamos en un escenario como el que describe la relatividad especial. Por eso, en vez de considerar una teoría cuántica de campos en el espaciotiempo de Minkowski, podemos trabajar en espaciotiempo curvos, dando lugar a fenómenos tales como la radiación de Hawking. Pese a este aparente avance, existe una diferencia fundamental entre la gravedad y las otras tres interacciones cuando estudiamos una teoría cuántica de campos. La gravedad es el escenario y las otras tres interacciones son los actores. Dicho de otro modo, mientras que las tres interacciones no gravitatorias son campos cuánticos dinámicos, el fondo, que viene descrito por la relatividad general, es una entidad clásica y fija. Esto está lejos, por tanto, de ser una teoría cuántica de la gravedad. Existen numerosas razones para sospechar que deba existir una teoría cuántica de la gravedad. Una de ellas se deduce sin más que observar las ecuaciones de Einstein. Como vemos en estas ecuaciones, la parte izquierda describe la curvatura del espaciotiempo y la parte derecha, la materia. Dado que la materia que compone el universo tiene carácter cuántico, uno esperaría que la relatividad general fuera un límite de una teoría cuántica de la gravedad mucho más fundamental. Existen también otros motivos, como la presencia de singularidades en relatividad general, que indican que la teoría ha sido llevada a su límite de variedad. Algunas de esas singularidades son los agujeros negros, que son soluciones de las ecuaciones de Einstein, e incluso el Big Bang, que viene predicho en los modelos cosmológicos. La pregunta ahora es cómo cuantizar la gravedad. Ahora la geometría no ha de ser más un escenario fijo, sino una entidad dinámica, que es la que queremos cuantizar. El problema es que la relatividad general no es renormalizable, implicando que la teoría cuántica perturbativa asociada pierde todo poder predictivo. Ha habido intentos de cuantizar la relatividad general a partir de su formalismo hamiltoniano, como la geometrodinámica, pero que no es capaz de ser definida de forma matemáticamente consistente. Lo ideal, como vamos intuyendo, sería encontrar una cuantización canónica y no perturbativa de la relatividad general. En este sentido, Ebey-Aztecar se dio cuenta de que la relatividad general en 3 más 1 dimensiones puede ser escrita como una teoría de conexiones SU2, donde la variable fundamental ya no es la métrica, sino que es la conexión. Esto lleva a un programa de cuantización canónica, conocido como loop quantum gravity. Los objetos básicos de la teoría son las holonomías de la conexión de Aztécar-Barbero y los flujos de la tríada encitizada. Obviando los detalles técnicos más complicados, el único paso que queda por completar el proceso de cuantización es la implementación de la ligadura hamiltoniana tal que se recupere la relatividad general como límite semiclásico. Pese a que la teoría aún está incompleta, es posible estudiar situaciones más sencillas, es decir, que posean grandes simetrías, tales como modelos cosmológicos. La particularización de los métodos de la loop quantum gravity a espacio-tiempos cosmológicos es una teoría que recibe el nombre de loop quantum cosmology. En este contexto se han estudiado numerosos modelos, tales como cosmologías de Bianchi, modelos Friedman, Lemaitre, Robes o Walker, donde en todos ellos es posible representar la ligadura escalar. Lo más curioso de todos estos modelos es la resolución de la singularidad cosmológica, el Big Bang, y su sustitución por el denominado Big Bounce o gran rebote, donde un universo en contracción rebota hacia el universo en expansión. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en loop quantum cosmology es la representación de la ligadura escalar. Tradicionalmente la comunidad ha empleado las enormes simetrías del modelo para escribir los dos términos en que se divide el hamiltoniano, que son el euclidio y el lorenciano, como proporcionales. Por tanto, es suficiente con representar la parte euclidea. En este modelo, el Bounce liga una rama Friedman-Lemaitre y Robes o Walker en contracción con una rama FLRW en expansión. Sin embargo, esto está lejos del espíritu de la loop quantum gravity, donde en general dichas simetrías no están presentes. Así, recientemente, Dapor y Ligener han propuesto un esquema de regularización en el que los dos términos de la ligadura escalar son representados de forma independiente. En este modelo, el Bounce liga una rama de Sitter en contracción, cuya constante cosmológica emerge de forma puramente cuántica, con una rama FLRW en expansión. Uno de los escenarios más interesantes que podemos estudiar es la presencia de inhumogeneidades y anisotropías en el universo. La cosmología estándar está basada en la idea de que el universo es homogéneo, isótropo o grandes escalas, de modo que podemos asumir que las inhumogeneidades y anisotropías son perturbaciones en turno a un fondo FLRW. Estas perturbaciones primordiales emergen de las fluctuaciones cuánticas de vacío y actúan como gérmenes para la formación de las grandes estructuras, como galaxias o cúmulos. Si estas perturbaciones primordiales sintieron los efectos de gravedad cuántica, es posible que hayan dejado rastro de los mismos en las inhumogeneidades y anisotropías del universo. Sorprendentemente, la teoría clásica de perturbaciones cosmológicas, junto con el paradigma inflacionario, es capaz de explicar el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas. Sin embargo, existen posibles anomalías en la zona de múltiplos bajos, que aunque son compatibles con la denominada varianza cósmica, también pueden ser debidas a efectos de gravedad cuántica. En este sentido, tenemos un posible escenario donde poner a prueba diferentes teorías cuánticas de la gravedad. Es natural empezar asumiendo que los efectos cuánticos más importantes sean aquellos que afecten directamente al sector geométrico. En este sentido, se empleará una cuantización híbrida en la que para el sector homogéneo escogeremos una representación de gravedad cuántica, como Loop Quantum Cosmology en nuestro caso, y para las perturbaciones una representación de Fock más estándar. Como los efectos cuánticos más relevantes se esperan en la geometría, esto nos permitiría comprobar la teoría a nivel fenomenológico, pues distintas cuantizaciones llevarían a diferentes predicciones físicas, como por ejemplo, en el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas. En Loop Quantum Cosmology existen dos formalismos predominantes para el estudio de las perturbaciones cosmológicas. Uno es el llamado formalismo híbrido, donde el sistema de fondo y las perturbaciones son tratadas como una variedad simpléctica en su conjunto, y el formalismo de métrica vestida, donde primero se obtienen las trayectorias del fondo en Loop Quantum Cosmology y luego se eleva su dinámica al sector de las perturbaciones. Pese a sus diferencias, los dos formalismos conducen a ecuaciones para las perturbaciones de tipo oscilador armónico, con una masa dependiente del tiempo, que para los modos tensoriales en relatividad general es menos la segunda derivada del factor de escala dividido el factor de escala. Ambos formalismos también conducen a resultados compatibles con el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas. De hecho, cuando la backreaction de las perturbaciones es ignorada, es solamente en esa masa donde aparecen las diferencias entre ambos formalismos. ¿Interesa estudiar la positividad de dichas masas? Pues a la hora de definir estados adiabáticos para las condiciones iniciales de las perturbaciones, éstas han de ser positivas para que la definición sea correcta para todas las frecuencias. En Loop Quantum Cosmology Standard se ha estudiado la positividad en el caso híbrido y en métrica vestida en el bounce, un lugar natural donde establecer las condiciones iniciales para las perturbaciones. Por su parte, recientemente hemos publicado otro artículo que lleva a cabo el mismo estudio, tanto en el bounce como en la rama de Sitter, en el caso de la propuesta de Dapport-Lieger.